Sí, sí, ¿cómo que no? Hay que sacarse las dudas ahora. Jefe, primero perdón por el carajo que dije, se me fue un poco la boca. Y después, bueno, pero estoy pidiendo perdón. Otra vez, dos. Pero estoy pidiendo perdón. Y después, una pregunta. Está perdonada, señorita. Y después, no hay campana, ¿no? Ponemos los tres banderines y ya está. Yo no veo campanas, creo que es así. Hay que poner los banderines y ya está, jefe. Lo confirmamos. Sin campanas, señorita. Sin campanas, claro, sin campanas. Yo me pregunto, ¿dónde estará el duende? Bueno, el juego lo voy a resumir porque ya lo jugamos. Tienen que jugar, tienen que atar tres banderines por equipo a las sogas que están puestas en sus cuchas. Primero van las damas, luego los caballeros y si hay una instancia de empate, van mixto. De un lado tenemos a Micaela y a Dalila, del otro tenemos a Florencia y Eugenia. Esto tiene que estar en el centro, así que yo voy a pedir al equipo rojo que afloje un poco. Ahí, ahí, ahí está, ahí estamos. Ahora sí. Ahí está. Venga el equipo verde también un poquito. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí. Está todo centrado, todo preparado. Esto es Combate. Tiene siempre fuerza con el cuerpo y arrastra. Arranca con ventaja el equipo rojo. No pueden tomarse de las sogas. Primero las mujeres, después los hombres y después mixto. Tenían ahí para atarlo, lo tenían las manos. Eugenia y sacaron fuerza. ¿De dónde? No sé. Le están tirando con todo, Micaela y Dalila. Pueden atar la soga. Ahí toman impulso. Se tira el comisario. Qué difícil este juego. Qué difícil. Ya tiene un banderín atado el equipo verde. Ya tiene otro. Tiene otro. Tiene los tres. Tiene los tres el jefe. Los tres banderines atados. Al menos que tenga algo para decir, este punto sería para el equipo que tengo acá a mi izquierda, el equipo verde. Este punto lo gana el equipo verde y ahora van los caballeros. Punto para el equipo verde. Entonces parecía que lo tenía... Sí, está Eugenia acá. No, no es una queja, es una crítica constructiva que así como en muchos juegos compite Sergio con Juli por peso. Estaría bueno que a mí también me toque competir un poco más con Barbie que equilibramos más el peso. No abramos esta puerta porque la semana pasada hubo quejas de lo mismo. Vamos por favor a ver la replay. Tal cual, veamos la replay mejor. Eso es estratégico. Los capitanes tienen que elegir los participantes según, según. Y en este caso pasó esto. Ahí veíamos, en un principio parecía que el equipo rojo lo tenía y después sacaron fuerza del equipo verde. Arrastraron todo del otro lado y pudieron atar los tres banderines en un flash. Ahí ya festejaban. Era el momento victorioso para el equipo verde. Un punto entonces. Es el turno de los caballeros. Tenemos por el lado del equipo rojo, lo tenemos a Leandro que está nominado. Lo tenemos a Matías. Por el lado del equipo verde lo tenemos a Maxi. Lo tenemos a Nicolás. Estamos ultimando detalles. Si gana el rojo, hay desempate. Ahí está el mixto, como lo había dicho antes. En caso de empate se viene la competencia mixta. Si gana el verde, el punto es para el verde. Vamos a centrar esto. Por favor, un poco más acá. Ahí estamos. Ahí, perfecto. Perfecto, perfecto. Estamos, estamos. Está todo, está todo preciso. Esto es combate. Se tiran al suelo. Arrastran los fuertes del equipo rojo. Leandro, Matías y Matías atando el banderín. Pegan, tirón. Esta estrategia de tomar carrera y tomar envidón. Ya tienen los banderines atados. Dos. El equipo rojo le falta uno. No puede. El equipo verde parece. Demasiada la fuerza de Leandro y de Matías. Hecho. Están atando los tres banderines. Por favor, dejar de tirar. Ahí, Matías casi se pega con la jefe. Todo da a indicar. Todo está perfecto. Pero igual quiero ver la replay. Por supuesto, veamos la replay. Punto para el equipo rojo, entonces. Y se van preparando, por favor, para el desempate mixto. Exactamente. Ahí veíamos cómo ataban los banderines. Y el verde que tomaba envidón y trataba de descolocarlos. Pero de nada sirvió. Muy bien plantados. Leandro y Matías le dan ese punto al equipo rojo. No se pueden agarrar de la soga. Lo están haciendo muy bien. Todo muy fair play. Muy bien. Punto para el rojo. Entonces estamos uno a uno. Y se viene el desempate mixto. Se están preparando para el equipo. Uh. A ver, jefe. Porque acá el equipo verde no está preparado todavía. A ver, Nicolás. Habíamos quedado supuestamente que eran dos hombres y dos mujeres. O sea, no había desempate. Pero bueno. ¿Cómo habíamos quedado? ¿Con quién? Cuando nos entraron en la lista con los juegos, eran dos hombres y dos mujeres. Y nos dijeron que en caso de empate desempataban. Siempre nos explican. Pero la semana pasada fue así. No. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, yo tengo que subir al trapecio a pesar de que tengo miedo. Y lo hago temblando y él tiene una clara ventaja. Y bueno, ahora tienen que competir. Bueno, igual vinieron. No hace falta que se vengan todos siempre a discutir. Estamos hablando del equipo verde. Señores, hay que adaptarse a las circunstancias. Sí. Vamos a jugar, por favor. ¿Se prepara, Nicolás? Dalila no está tan convencida. Bueno. ¿Cómo que...? ¿Nada? Bueno, esto ya pasó. Estoy teniendo un déjà vu, jefe. ¿Pasó lo mismo la semana pasada o no? Creo que sí, señor. Acá hay... Encontrados. No saben si quieren participar o no. Congo dice que sí. Que el capitán, por favor, señor Nicolás, capitán, decida si quiere jugar o no. ¿Es al pedo? ¿Va a jugar? No, ¿cómo al pedo? Bien. No. Vamos a jugar entonces. No. Vamos a jugar. Bueno, se están preparando. Ya tuvimos esta queja, jefe. Ya tuvimos esta queja. Esta queja. Esta queja. Tantas quejas me pierden. Leandro, Florencia. Hay que seguir hasta el final, señores. Para el equipo rojo. Micaela, Nicolás, para el equipo verde. Siguen discutiendo. Bueno, llegó la instancia en la que se participa o no. O no, jefe. Correcto. Porque si no ponemos orden acá. Sí. Sí. Participan finalmente. Bueno. Un poco más atrás. Ahí está. Ahora sí. A ver. Hagan fuerza. Así queda tirante esto. Ahí estamos. Desempate. Mixto. Esto es combate. Arranca con todo el equipo rojo. Y toma carrera, Nicolás, que no se da por vencido. No se dan por vencido. No pueden tomar la soga, por favor. No pueden tomar la soga. Ay, yo justo estaba mirando al equipo verde. Vamos a tener que ver la replay. A ver si el equipo rojo se tomó de la soga. Pero ya todos los tres banderines. Alto. Alto. Tiempo, tiempo. Ya ataron los tres banderines el equipo rojo. Ay, cuántas quejas, jefe. Hay que ver la replay. Hay que ver si se agarraron de la soga. ¿O no? Calma. Calma. Respire. Vamos a ver la replay, por favor. Vamos a ver la replay. Ahí vemos. Arranca. Desafío mixto. Ahí está Florencia atándose. Acá del lado del verde dicen se agarra. Está claro que se agarran. Ahí vemos haciendo fuerza a Nicolás y a Micaela. Voy subiendo la escalera porque como ellos... No vienen ni se van. Yo voy subiendo. Y me subí hasta ahí. Nunca agarré en ningún lado. Subió la escalera. Al aflojar la fuerza de Leandro hace una inercia que se va contra la escalera. Pero nunca se agarra. Bien. El punto. Igual. Sí. El punto es para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Entonces, acá los participantes se quejan por si las dudas. Todavía no se...